Bienvenido a un programa más Hablemos del Deporte. Hoy nos encontramos con nuestro amigo Félix Antonio Ángel Rodríguez, una persona que ha trabajado por el deporte en nuestro municipio, chucureño por adopción y que hace 29 años llegó a nuestro municipio. Amigo Félix, bienvenido a nuestro programa Hablemos del Deporte. Hernán, para mí es un honor estar por acá en San Vicente, Chucurí, en las cámaras de Axogalaxia Televisión. Sí, me siento muy agradecido con la gente de San Vicente, Chucurí, como usted lo dice, hace 29 años llegué a este pueblo maravilloso y muy agradecido. Bueno, Félix, se conforma una bonita familia, dos hijas chucureñas y pues eso hace que usted se quedara en nuestro municipio pues como agente de la policía que llegó y posteriormente se pensiona ya en este cargo y decide qué hace en nuestro municipio. Sí, Hernán, pues llegué acá como agente de la Policía Nacional, la cual representé o fui integrante de la misma durante 20 años. Pues uno el destino no lo sabe, dónde uno va a parar, dónde va a terminar y bueno, acá estoy en San Vicente. Aún pues he sido bien acogido acá, gracias a Dios y vamos para adelante. Bueno, profesor, ahora sí vamos a hablar de su trayectoria en el deporte, más exactamente el ciclismo. ¿A los cuántos años inicia usted la práctica de este deporte y dónde? Bueno, pues yo empiezo a practicar ciclismo más o menos a los 12, 13 años. Yo soy oriundo de Mongua Boyacá, ustedes que saben que es un departamento ciclista por naturaleza, los mejores ciclistas de Colombia que han representado a Colombia a nivel mundial pues han salido de Boyacá y bueno, pues pese a los 12 años, 13 años, practiqué durante las edades de juvenil, prejuvenil, pero esto del ciclismo también se necesitaba algo de fortuna, algo de fortuna y pues el destino de la vida pues no quiso que yo fuera ciclista profesional en las categorías élite, pero ha sido una tradición, pues la afición, eso es mi pasión, mi pasión podríamos llamarlo así, nunca dejé de practicarlo, nunca dejé de insistir en el ciclismo y bueno, hoy el día este deporte me está dando, me siento orgullo porque me está dando grandes frutos en cuanto que he representado al municipio de San Vicente, he representado a mi región, he representado a la institución, cuando estuve en la Policía Nacional tuve el orgullo de representarle en varias competencias también a nivel de nacional y hoy por hoy me siento muy contento y muy agradecido por lo que Dios me ha brindado de esos dotes de poder ejercer este tipo de deporte que es tan, de tanto sacrificio y ahí vamos para adelante. Bueno, profe, estando usted pues de niño en su tierra, Mongua, Boyacá, esto es un departamento donde se practica mucho el ciclismo, como usted lo dice, de allá de ese departamento han salido muchos ciclistas importantes como el caso de Nairo, el caso de Egan, Miguel Ángel López, entre otros, ¿tuvo la oportunidad usted de correr con ciclistas profesionales de la época cuando usted iniciaba con este deporte tan bonito como es el ciclismo? Sí, claro, sí, lógico, yo en los años del 87, 88, 89 pues tuve la oportunidad de, como quien dice, enfoquearme con grandes glorias del ciclismo colombiano como fueron Libardo Niño, campeón de cuatro vueltas a Colombia, Humberto Parra, el hermano de Fabio Parra, Oliverio Rincón, gran ciclista que en la década del 80, del 90 fue de los mejores o fue el mejor que tuvo en Colombia a nivel mundial, como quiera que participó en varios mundiales, como fue el mundial que se realizó en 1995 en la ciudad de Uitama, que él se dio el gusto de hacer el trazado con el fin de que él ganara ese mundial, pues para él desafortunadamente en su época estaba una gran potencia mundial de ciclismo que era difícil de vencer como era Miguel Indurahín, que fue quien arrasó en esos mundiales en la contrarreloj y para su época era la ficha de vencer, digámoslo así, en el ciclismo mundial, también tuve el gusto de correr con Víctor Becerra, quien fue medalla de bronce en la categoría sub-23 y bueno, una gran cantidad que hoy por hoy se me pasa el nombre, pero yo los veo y me acuerdo, yo voy a mi tierra, voy acá y yo me los encuentro y es un gusto para mí todavía hacer, que me acuerde también de ciclistas, lamentablemente cuatro ciclistas que mató una tractomula en su entrenamiento cuando pertenecían a Rialcado Postobón, no recuerdo en qué año, que fueron Víctor Mora, Hernán Patiño, Néstor Mora y otros dos ciclistas que eran, en su época eran potencia a nivel nacional y mundial, pues lamentablemente ellos también cayeron bajo la llanta de una tractomula en un accidente cuando estaban entrenando entre La Pintada, Risaralda y Medellín, esos ciclistas, pues me fogeé con ellos, corrí con ellos, los conocí, ellos tuvieron la fortuna y la oportunidad de seguir adelante, pues bueno, yo estoy para contarle el cuento. Profe, ese ha sido el pan de cada día acá en nuestro país, que no se respeta al ciclista, no se respeta a este tipo de deportista, que obviamente su sitio de entrenamiento son las carreteras, las carreteras son el sitio de entrenamiento de los ciclistas y vemos que los conductores, no todo el mundo, muchos conductores no respetan a este tipo de deportistas y en muchas ocasiones han muerto en las carreteras estas personas que le han entregado tanto al deporte de nuestro país. Sí, lamentablemente Hernán, mire, a diario, a nivel nacional es una gran cantidad de viciusuarios, llamémoslo así, que son víctimas de unos desadaptados que andan en las vías, en motocicletas, en vehículos, que creen que uno como ciclista es un estorbo en las vías. Entonces, la ley 18-11 del 2016 lo ampara a uno como usuario de la vía. El desconocimiento de esa ley hace que muchos conductores, llamados conductores, porque no sé de dónde saben, aunque adquieren la licencia, no respetan. No respetan al ciclista y no saben que sobre una bicicleta va un ser humano, entonces, lamentablemente, yo he sido víctima de esos atropellos, por eso yo peleo mucho, o defiendo al ciclista, yo defiendo mucho al ciclista porque yo soy ciclista y soy guía de muchos futuros ciclistas. Entonces, eso es lamentable a diario, yo le pido a la comunidad, a los conductores de motocicletas, de vehículos, respetemos al ciclista. La bicicleta es un medio de transporte que no contamina el medio ambiente, no ocupa espacio, le da salud a ustedes y la practica. Muchos beneficios que adquiere usted montando bicicleta, entonces, yo le pido más respeto para con los ciclistas. Bueno, vamos a ir a unos mensajes comerciales y ya regresamos. Licorera de Mou, servicio a las 24 horas, encuentra venta de licores nacionales e importados, cigarrillos, bebidas, paquetes y mucho más. Domicilio gratis a los teléfonos 321-247-1880 o al 315-413-6693. Ubíquenos en la carrera 11, número 935, Parque Principal. Cancha Sintética La Bombonera, la alfombra mágica de tu deporte preferido. Reservas al 315-815-1957 o al 322-342-1717. Ven y disfruta del excelente ambiente deportivo, lo mejor en Césped Sintético. Ubíquenos en la carrera 11, número 923, San Vicente de Chucurí. Cancha Sintética La Bombonera. Cadena de Almacenes Carlino. Frente al Parque Principal encuentra pasaje comercial Carlino. Todo lo relacionado en papelería, juguetería, fragancias, peluches y mucho más. Remates Carlino en la carrera 14 y junto a Cotras Magdalena con los mejores descuentos. Y ahora en la calle 10 Multi Hogar, donde encuentras todo lo relacionado en muebles y electrodomésticos para su hogar. Los mejores precios, la mejor atención y los mejores productos los encuentra en Cadena de Almacenes Carlino. Ingeniero Iván Arguello, Presidente del Consejo Municipal 2021-2023. Un consejo participativo con las comunidades. Desde el Consejo apoyamos el progreso y el desarrollo de nuestro municipio. Unidos somos más. Un saludo muy especial para toda la comunidad chucureña, para nuestros deportistas y líderes deportivos. Le habla su director, el licenciado Gerson Fabián Vargas. Queremos ofertar nuestros servicios deportivos del Imerdes, la Administración Municipal, en cabeza de nuestro alcalde Oscar Rodríguez. Tenemos nueve disciplinas deportivas, los cuales están para toda la comunidad chucureña, para nuestros niños, jóvenes. Igualmente estamos promoviendo el deporte de actividad física con los diferentes torneos y eventos deportivos y festivales. Recuerden que el Imerdes es de todos. Está abierta las puertas para toda la comunidad chucureña y queremos desde el deporte hacer transformación social. Recordamos que el deporte es vida, el deporte es salud y el deporte nos une, porque en San Vicente el deporte tiene futuro. Intergalaxia, empresa 100% chucureña, ofrecemos el mejor servicio y los mejores planes de internet del mercado. Rápida instalación o velocidad simétrica, atención al usuario personalizada. Conoce nuestros planes, 2 megas 30 mil, 3 megas 45 mil, 4 megas 60 mil. Mayores informes al teléfono 6254-637-311-811-1981. Apoyemos lo nuestro. Bueno, profe Feliz, ¿cómo ve usted el ciclismo a nivel nacional? Le hablo, o me refiero a los ciclistas colombianos que participan en todas las carreras grandes del mundo. ¿Cómo ve usted en este momento? Bueno, Hernán, la trayectoria del ciclismo ha evolucionado mucho. Anteriormente, cuando yo empecé a practicar el ciclismo, se entrenaba por sensaciones. Sensaciones es el estado de forma que usted se sienta, usted no necesita estar mirando un reloj, no necesita nada de eso. De por sí que yo practico todavía el ciclismo con sensaciones, yo no... Pero la ciencia y la tecnología han incursionado en el ciclismo a transcurrir del tiempo. Entonces, hoy el día se entrena con potenciómetros. Que por sí ha habido mucha polémica a nivel mundial sobre el uso o el suspender el potenciómetro en las grandes carreras. Lo uno, lo otro, la tecnología en cuanto a las bicicletas. Cuando yo empecé a montar bicicletas, a practicar el ciclismo, la bicicleta era un rim 28 más grande. El marco o el cuadro que llama era en hierro. Posteriormente fue evolucionando. O quienes ya tenían la oportunidad de adquirir una bicicleta de aluminio, que era lo mejor, ya la obtenían y practicaban. Cuando eso se practicaba, empezaba uno como turismero que llamaba. No se utilizaban cambios. Se utilizaba una sola relación, un solo engranaje, un solo plato y un solo piñón atrás. Entonces era de más potencia, de más fuerza, de más... Lo que le digo, de sensaciones. Hoy el día se utiliza mucho ya lo que es la rotación, la agilidad, la habilidad. Todo eso ha ido evolucionando. Claro, para bien del ciclista. Entonces, hoy por hoy, pues, hay mucha discusión entre los ciclistas de antes con los de hoy. ¿Quién es más fuerte? ¿Quién era más fuerte? ¿Los de antes o los de hoy? Entonces, eso es una polémica creada, pero yo pienso que todo lo que... Toda la ciencia, toda la tecnología que vaya aportando a cualquier deporte, independientemente del que sea, ya va en el ciclismo que estamos tratando, pues yo creo que es un beneficio. Entonces, ha ido evolucionando, por eso se han mejorado las marcas, cada día se están mejorando las marcas. Y yo pienso que es un beneficio para eso. Pues no es ajeno, el ciclismo no es ajeno, lamentablemente no es ajeno a los dopajes. Pero yo digo que muchas veces el ciclista es inocente y cae por otras personas que no les importa eso, dañar la imagen del ciclista o del ciclismo. Y lo mismo, las medicinas han ido evolucionando. Sí. Entonces, debido a eso, pues el ciclismo de hoy el día es más, de más velocidad, se ve esas carreras a nivel mundial, el Tour de Francia, los tres grandes carreras, el Tour de Francia, Giro Italia, Vuelta a España, son unos promedios impresionantes. Entonces, la evolución, ya lo vuelvo a leer con la ciencia, la medicina y la tecnología, ha hecho que eso mejore. ¿Ve a Nairo Quintana ganando el Tour de Francia? Bueno, le pregunto eso porque, debido al equipo donde él está ahorita, en el Arkea, que no es uno de los mejores equipos del mundo, incluso ni siquiera puede participar ahorita en el Giro Italia, porque es un equipo, digamos, es un equipo como de segunda, no puede participar en el Giro Italia. ¿Lo ve usted a Nairo siendo campeón del Tour de Francia, que es la carrera que le hace falta a él porque lo ha ganado todo? Para mí, Nairo Quintana, yo digo, afortunadamente es mi paisano y es un orgullo. Yo sí desearía y soy realista, yo sí quisiera que ganara un Tour de Francia, por su trayectoria, es hasta hoy, hasta hoy es el mejor ciclista que ha tenido Colombia en todos sus tiempos, para mí. Muy cierto. Hay muchos ciclistas que van hacia adelante, el presente de Edgar Bernal es impresionante, Miguel Ángel López, lo mismo, Daniel Felipe Martínez, por nombrarnos, el que reciente campeón de la Vuelta a Colombia y Vuelta a la Juventud del año pasado. Higuita también es muy bueno. Sergio Higuita, bueno, el joven que ganó la Vuelta a Colombia, en este momento se me escapa el nombre, todos son ciclistas muy buenos, pero, pues para mí yo creo que Nairo Quintana sí le falta equipo, le ha faltado equipo para ganarse un Tour de Francia, no las condiciones, las condiciones las ha tenido, pero sí, hay ocasiones que un ciclista sí necesita equipo, se dice que es un deporte individual, pero sí necesita de un equipo. Digamos, si hubiera tenido la oportunidad o la fortuna de que tuvo Edgar Bernal, con un equipo tan potente como el Sky en su época, ahora el Ineos, entonces sería distinto. Pienso yo, o vamos a hablar de un Equipo Education First, donde está Rigoberto Urán, un equipo también potente, digo yo que está listo para pelear cualquier carrera a nivel mundial. Las condiciones de Nairo están dadas y pienso yo, como lo veo este año, también está evolucionando igual que el año pasado, lamentablemente las caídas, pues, mucha gente lo critica a él, que se cae, que se cae, pero esas personas yo creo que nunca han montado una bicicleta para criticar a una persona de esas. Y Nairo tiene la verraquera, tiene las capacidades, tiene todo. Lamentablemente lo que usted dice, Hernán, pues, sí, sí cayó a un equipo, o fue gusto de él, hice para ese equipo, con el fin de ascenderlo. Importante es que está contento. Sí, claro, él está contento en el equipo y sigue adelante. Porque hay lealtad, hay lealtad hacia él. Y un punto a favor de él es que él está en el punto más alto de la madurez de un ciclista, que son los 30, 31, 32 años. Es el punto, se cree y se dice que es el punto de madurez de un ciclista. Entonces, vamos a esperar este año, Dios quiera, que se leen las cosas, y qué bueno sería. Profe Mongua, a cuál de los, bueno, vamos a pasar ya al ciclismo de nuestro municipio. ¿Con cuáles ciclistas corrió usted en San Vicente que le gustaran a usted, le gustara verlo correr y lograr vencerlo? Porque acá San Vicente tuvo ciclistas muy importantes, muy buenos. Bueno, a que yo recuerde, cuando recién que llegué a San Vicente, había este muchacho, o señor ya, o amigo, que somos contemporáneos, Aurelio González. Cuando eso era el ciclista vencer de San Vicente. Y pues yo tuve el honor que llegó el día que le pude ganar, y bueno, hoy el día somos amigos y seguimos practicando, y él está activo también, nos encontramos a diario, y el ciclismo es de amigos. Sí, sí, o sea, usted no alcanzó a conocer a Luna, a Luzvin Sandoval, Clemente Lamos, el mismo Álvaro Bastilla. Bueno, en su apogeo, no, en su apogeo, porque obviamente ellos ahorita, ahorita pues, Obdulio Malita Rojas también practica el ciclismo, pero pues ya es a nivel de recreativo, y podríamos decir, o sea, que usted con ellos no tuvo la oportunidad de correr. No, no, cuando llegué ya no, yo creo que no estaban activos, no sé, ya ha pasado la época de ellos, no. En Rojas, Obdulio Rojas, sí, aún sigue practicando, excelente persona, excelente deportista, y por la verdad, uno de ellos, los hermanos Cárdenas, también buenos ciclistas, de por sí que hay un sobrino ahorita que está en Boyacá, con un club de Boyacá, probándose, a ver si logra salir en el duro deporte del ciclismo. Bueno, profe, este programa también es gracias a todos los patrocinadores, a nuestro canal comunitario, entonces vamos a ir a unos mensajes comerciales nuevamente. Licorera de Mou, servicio las 24 horas, encuentra venta de licores nacionales e importados, cigarrillos, bebidas, paquetes y mucho más. Domicilio gratis a los teléfonos 321-247-1880 o al 315-413-6693. Ubíquenos en la carrera 11, número 935, Parque Principal. Cancha Sintética La Bombonera, la alfombra mágica de tu deporte preferido. Reservas al 315-815-1957 o al 322-342-1717. Ven y disfruta del excelente ambiente deportivo, lo mejor en Césped Sintético. Ubíquenos en la carrera 11, número 923, San Vicente de Chucurí. Cancha Sintética La Bombonera. Cadena de Almacenes Carlino. Frente al Parque Principal encuentra Pasaje Comercial Carlino. Todo lo relacionado en papelería, juguetería, fragancias, peluches y mucho más. Remates Carlino en la carrera 14 y junto a Cotras Magdalena con los mejores descuentos. Y ahora en la calle 10 Multihogar, donde encuentras todo lo relacionado en muebles y electrodomésticos para su hogar. Los mejores precios, la mejor atención y los mejores productos los encuentra en Cadena de Almacenes Carlino. Ingeniero Iván Arguello, presidente del Consejo Municipal 2021-2023. Un consejo participativo con las comunidades. Desde el Consejo apoyamos el progreso y el desarrollo de nuestro municipio. Unidos somos más. Un saludo muy especial para toda la comunidad chucureña, para nuestros deportistas y líderes deportivos. Le habla su director, el licenciado Gerson Fabián Vargas. Queremos ofertar nuestros servicios deportivos de Limerdez, la administración municipal, en cabeza de nuestro alcalde Oscar Rodríguez. Tenemos nueve disciplinas deportivas, los cuales están para toda la comunidad chucureña, para nuestros niños, jóvenes. Igualmente estamos promoviendo el deporte de actividad física con los diferentes torneos y eventos deportivos y festivales. Recuerden que el Limerdez es de todos. Está abierta las puertas para toda la comunidad chucureña y queremos desde el deporte hacer transformación social. Recordamos que el deporte es vida, el deporte es salud y el deporte nos une, porque en San Vicente el deporte tiene futuro. Bueno, profe, actualmente se encuentra usted como monitor de ciclismo contratado por la administración municipal y el Instituto Municipal de Deportes. ¿Cómo ve usted el ciclismo de nuestro municipio en estos momentos? ¿Qué talentos ha encontrado usted ya en un año larguito que lleva manejando las escuelas formativas de ciclismo en nuestro municipio? ¿Qué encuentra usted en esta juventud chucureña? Bueno, Hernán, pues primero que todo dar gracias a la administración, al señor alcalde que me han dado la oportunidad de brindar algo de mi conocimiento en un deporte que, lo puedo decir así, en San Vicente falta mucho, culturizarlo mucho. San Vicente, pues ha sido tradicionalmente de otros deportes, pero el ciclismo ha estado un poco opacado, tal vez por falta de oportunidades, falta de apoyo. Lamentablemente, lo puedo decir, que el ciclismo se ha vuelto muy costoso. Empezando por la bicicleta, ya la bicicleta ya hoy el día son muy costosas si uno quiere llevar a un chico a competir. Si va uno a una competencia y el pelado no lleva una bicicleta a corte, ya va dando ventaja, empezando por ahí. Pero en cuanto calidad humana, en cuanto capacidad, en cuanto semillero, digámoslo así, San Vicente tiene un potencial muy bueno. Vuelvo y repito, falta más apoyo. De pronto, los padres de familia, lo digo así, y con todo respeto de todos, de pronto hay unos que quieren es que su niño vaya, haga una actividad, más no ven el deporte, el ciclismo como una profesión. Pero igual, ya que tengo la oportunidad, hago extensa la invitación a toda la niñez y a todos los padres de familia que tengan sus niños, que practiquen ciclismo, lo estoy esperando, el Imerde lo está esperando para que se inscriban y hagan parte de la Escuela de Formación Deportial Ciclismo. Es un deporte de sacrificio, muy bonito, de riesgo, pero si uno no arriesga en la vida, no consigue nada. En cuanto a la niñez, hay unos niños que me han dejado sorprendido porque, ya vuelvo y le digo, por la falta de cultura del ciclismo en San Vicente, pues uno dice, no, en San Vicente no debe haber. Sí, gracias a Dios, hay unos pelados, unos niños que, todos tienen capacidades, todos, pero hay unos niños que sobresalen, ¿sí? Entonces, sí quiero yo, ojalá, para mí, para mí sería un orgullo, un honor, decir, este pelado, este niño, o este joven, más adelante, hombre, yo lo guié, le enseñé las cosas básicas, lo primordial, lo ayudé a formar como persona, y en el ciclismo, que sean algo representativo, alguien representativo del municipio, del departamento, porque no de Colombia, ni del mundial. en la actualidad, hay dos jóvenes de San Vicente, que estuvieron el año pasado, pues yo les tuve la oportunidad de guiarlos en algo, algo me aprendieron, algo me han agradecido, yo hablo con ellos todos los días, cada día, todos los días, están ahorita en Boyacá probándose, con unos clubes de allá, es difícil, pero no imposible, yo le digo, hay un difícil, pero no imposible, es algo de esfuerzo, que ellos tienen que hacer, y acá en el municipio, en la actualidad, pues sí, hay unos niños muy buenos, y yo hablo a diario con los papás, les digo, este niño es muy bueno, todos son buenos, todos, los niños que están en la escuela de formación, son excelentes niños, excelentes personas, están guiando con personas, primero que todo, pero en cuanto al deporte, se les ve un futuro maravilloso. Profe, se le está haciendo seguimiento, a los chicos, en las veredas, lo digo porque, los jóvenes de las veredas, por lo general, se transportan, hacia los centros educativos, a hacer cualquier mandado, en bicicleta, y esos chicos, son los que, los que salen, como buenos, para el ciclismo, no quiero decir con esto, que los muchachos de acá, del pueblo, también no sean, no sean, no sean excelentes, sino que, pues uno lo ve, cuando sale al campo, que los muchachos se mueven, se movilizan, es en bicicleta. A ver Hernán, sí, de por sí, yo tengo, varios niños, que hacen el sacrificio, de venir a los encuentros, a los entrenamientos, a las salidas, a ellos toca, llevarles, llevarles un seguimiento, aparte, especial, de lo, de lo, acá, del casco urbano, puesto que ellos no tienen, primero que todo, ellos, utilizan la bicicleta, ya lo que usted dice, para transportarse a su escuela, por allá, a su institución educativa, hacer sus mandados en la vereda, más no la utilizan, como para decir, voy a dedicarme a ese deporte, pero son los niños, que, afortunadamente, son los que más se preparan, y cuando uno los ve, son los que más rinden, y sí se debería hacer, también la falta de comunicación, falta de, 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 digamos, del, del interneo, de comunicación, para estar, hacer un seguimiento a ellos, sea que el campo, no tiene la misma tecnología, del, del, del urbano, pero sí, yo tengo, tengo varios niños, que los tengo inscritos, no han podido venir, por ejemplo, este año no han podido venir, a entrenamientos, pero yo hago, hago seguimiento de ellos, claro, ellos son muy buenos. Profe, hay algo muy importante, que, que tienen las escuelas, de la administración municipal, sí, y guiadas por, por el instituto municipal de deportes, es que, son, son gratis, acá no se, no se paga ninguna, mensualidad, ninguna inscripción, ni nada de eso, eso es algo muy importante, porque, pues se le da la posibilidad, al joven, que, que el papá no puede pagar, pues que, haga parte de estas escuelas. Sí, claro, eso es súper importante, hay unas, de las cosas que preguntan, pero ¿cuánto vale? No, es gratis, totalmente gratis, pues, hay un requisito, que yo sí le exijo, y que los padres, les pido que hagan el esfuerzo, del casco, que el casco es primordial, e indispensable, en la práctica del ciclismo, lo digo por experiencia propia, entonces, eso yo creo que, es lo que a veces, el niño no puede ir, porque el papá, tal vez no tiene el recurso, de adquirir el casquito. ¿Cuánto puede costar, un casco de esos? Digamos que, no sea profesional, pero que sí, brinde la seguridad, para que, el joven se proteja. Pues, es un casco, que le puede ser acorde, a los niños, y le brinda la seguridad necesaria, yo creo que oscila, entre 50, 60 mil pesos, para ellos, que se puede adquirir fácilmente. Ah, bueno, eso es, esta es la oportunidad, para, para, pues decirle a los padres de familia, a estos chicos, que hacen parte de las escuelas de formación, que es muy importante, que el hijo, o el muchacho, tenga, este casco protector, para la buena práctica, de este deporte. Bueno, Eferis, hemos llegado, a la final de este programa, queremos agradecerle, muy amablemente, por haber aceptado, nuestra invitación, el objetivo principal, de este programa, es, reconocerle, a las personas, que han venido trabajando, durante muchos años, por el deporte, que aún lo practican, en el caso suyo, y que, le aportan, todavía, al deporte, de nuestro municipio, especialmente, a los jóvenes, de Chucureños. Bueno Hernán, pues para mí, también fue un honor, y gracias, por la invitación, estar siempre atento, al llamado, de cualquier entidad, mire, a los padres de familia, no duden, que, seguro, que les aportaré, la mayor de mis conocimientos, a toda la niñez, de San Vicente, a toda la afición, del ciclismo, de San Vicente, se me pasaba, por alto, este año, pues tenemos, un objetivo, con unos, ya, de mayor edad, participar, en los campeonatos, nacionales, de ruta, la Senior Master, que se llevarán a cabo, el 18 y 9 y 20 de junio, en San Gil, para mí, será un honor, también, volver a representar, a San Vicente, en esos campeonatos, que, después del 2010, casi, he estado, en todos los campeonatos, nacionales, pues con sacrificio, y todo, pero colado con gusto. Bueno, hemos llegado, a la final de este programa, queremos agradecerle, de verdad, a nuestro canal comunitario, Telechucurí, a nuestros patrocinadores, al señor presidente del consejo, ingeniero, Iván Arguello, al director del Instituto Municipal de Deportes y Merdés, Gerson Gallón Larga Sarmiento, a Miselania Carlino, y, por supuesto, a nuestro amigo, Horacio Rueda, de Cancha Sintética, La Bombonera, a nuestra empresa Intergalacia, que se ha vinculado también como patrocinador, de este programa, Hablemos del Deportes. Le quiero agradecer también, a nuestros camarógrafos, a Jaimito, Torres, y a nuestro amigo, Alvaro Rodríguez, por su aporte, y por nuestra colaboración, a este programa, que se lleva a cabo en el día de hoy. ¡Suscríbete!